El club de golf de la herrería recibió este lunes la última cita del Tour madrileño en el mes de julio. Los participantes de la decimotercera prueba del circuito de Madrid de profesionales encontraron en el escorial un campo perfectamente presentado para la ocasión y del que supieron hacer buen uso. Y el mejor aprovechamiento hizo del día fue Javi Colomo que tras completar una vuelta de 66 golpes firmaba su segundo triunfo consecutivo de la temporada, una gesta que ya lograra en 2012, curiosamente con idénticos resultados. La vuelta del extremeño comenzaba con Verdi al 1 para acabar firmando 4 Verdis más, 1 Eagle y 2 Boggis. Bueno Javi, pues muchísimas felicidades una semana más. Yo creo que es el primer doblete, es el segundo doblete del campeonato del circuito, pero el primero consecutivo, lo cual me imagino que tiene un significado especial. Bueno, la verdad es que no puedo decir otra cosa que estoy muy contento. La verdad es que este lunes llegaba muy cansado porque venía del viaje de Rusia y estaba muy muy cansado esta mañana. Y bueno, nunca sabes, ¿no?, lo que va a pasar y ha salido un gran día. Contento. Oye, la semana pasada hablábamos de que las cosas empiezan a cambiar, empiezan a mejorar. El fin de semana en Rusia también lo demostró así y yo creo que este lunes quizás sea el espaldazo definitivo. Bueno, esto va siendo ya una dinámica buena, positiva y eso me da mucha satisfacción porque sí, porque vengo de una racha muy mala y esto empieza a ser ya una realidad. Cada vez que salgo al campo me lo paso muy bien, del propio trabajo, disfruto de los propios retos que se van presentando durante las rondas y en Rusia la verdad es que he hecho un trabajo muy bueno. Todas las semanas he encontrado muy cómodo. Parece que se me fueron las sensaciones del swing a raíz del viaje que fue para allá de noche. No pude dormir, llegué allí a entrenar sin haber dormido y con unas sensaciones muy malas, no sentía el palo y eso lo arrastré toda la semana, pero con eso jugué y llevé un resultado hacia adelante muy bueno. Oye, hablamos de vueltas muy bajas en campos nada fáciles. Este de la herrería hoy estaba un pelín blandito, quizá no ayudaba mucho, no acompañaba mucho al juego, pero te has desenvuelto bien, ¿no? Sí, son vueltas bajas, como dices, y la verdad la sensación que me deja es que todavía se me han ido unos cuantos verdis por el camino. Es verdad que he metido algún otro que no esperaba, pero en general están siendo unos resultados muy justos. Me estoy dejando muchas oportunidades de verdis, estoy pegándole a los sierros muy bien, de hacer el tiro estoy pegando largo y recto, cosa que he mejorado. Y todavía con el pad, pues creo que tengo que mejorar ahí estadísticas de pad, sobre todo de más de 4 metros. Ahí no veo, ¿no? Yo por ningún lado. Pero bueno, la verdad es que no puedo quejarme. Oye, yo no sé si esta semana vas a jugar al campeonato de España de la APG. Sí, creo que voy a jugar. Pero recuerdo perfectamente, como si fuera ayer, aquel campeonato de España de Anfitauro, un Javi Colomo absolutamente nervioso después del torneo. Han cambiado mucho las cosas de entonces, ¿verdad? Sí, pero fíjate que aquella semana fue muy especial porque me encontré con una confianza tremenda. Que en estos seis años que nos separan, pues no lo he experimentado con esa fuerza, ¿no? Estaba en el playoff con Gonzalo Fernández Castaño y yo estaba convencido de que iba a ganar y así fue. Pero no sé. Vamos, atreviste hasta contestarle. Él te dijo, lo peor que te puede pasar es que eres segundo y dijiste, me da igual porque voy a ganar. Sí, yo pensé que lo había pensado para adentro, ¿no? Pero tú dijiste que estabas allí, que lo dije en Botalto, pero no me acuerdo. Por eso te digo que estaban como en una nube y estaba seguro de que iba a ganar y nunca había ganado nada importante antes y menos como profesional. Por eso te digo que sí, que este campeonato de España del APG me trae unos recuerdos tremendos. Y fue mi primera victoria como profesional y bueno, vamos a ver qué tal se nos da esta semana. Bueno, supongo que el lunes que viene te veo en el club de campo y con ahí más energías, ¿no? Sí, espero tener un poquito más de energía y nada, ya seguir disfrutando, seguir en esta línea que sin duda, bueno, me está costando, o me ha costado mucho trabajo. Ahora ya empieza a ser pues un hábito, eso es lo importante. Y de cara a septiembre que me iré así allí casi a vivir cuatro meses, pues mira, que tenga garantías de que los resultados vayan saliendo de buena manera. Muchas felicidades, Javi. Muchas gracias, gracias. La segunda plaza fue para Ismael del Castillo, que presentaba dos golpes más que el campeón, seguido de Vicente Blázquez y Javier Sanfélis, ambos con 69 golpes. Daniel Guerra y el amateur Jacobo Rey terminaban con 70 golpes, mientras que Pablo Herredía lo hacía al par. Entre los jugadores que finalmente no lograron ganar al campo del escorial, destaca Javier Lozano, que firmaba dos siguel consecutivos en el tramo final. Este del 16 dejó impactados a los presentes. El próximo lunes será el Club de Campo Villa de Madrid quien tome el relevo en una jornada en la que el todavía amateur Jorge Simón deberá defender el título logrado el año pasado. El próximo lunes será el club de Campo Villa de Madrid.